Pasa el ping-pong Vos, chino, pará Tenemos que hacer el ping-pong Bebe, ¿no es que esto quiere al canal 5? Vos, chino, chino Chino, ¿tú que llevo en esta nota al canal 5? ¿Lo vamos a hacer ahora? Ahí lo vemos al chino con la gorra de piñarol Decime No porque vos dijiste que Chino, decime Decime no No porque vos dijiste que No porque vos dijiste que Decime no